Hola, ¿cómo están? Les habla su amigo Martín Bravo, quiere mandarle un saludo general de la Crónicas de la Cancha. Abrazo. ¡Cachirules! Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Crónicas desde la Cancha. Estamos de vuelta, mi buen Roger. Estamos de volteón, ping-pong, mi buen Foxy. Estamos de la fecha FIFA, que pues a nadie le interesa. Bueno, aquí en México a nadie le interesa, mi buen Roger. Ni en Estados Unidos, porque ni van al estadio. No, ni en Estados Unidos. No por eso, pero o sea, a la selección mexicana, pues no nos interesa. Tal vez a Sudamérica, a Europa, pues sí, porque ya se están jugando a Liberatoria, a National League. Exactamente. Aquí son partidos moleros, mi buen Roger. Así es, este, pues, pero bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, aquí a su canal favorito, Crónicas desde la Cancha. Aquí está, pues, el buen Roger. Aquí andamos, aquí andamos, súper bien. Y, pues, este, pues vamos a darle con todo en este video, mi buen Foxy. Vamos a darle con Toño, Lupe y Quique. Y Quique. Así, los saluda a su canalito, el buen Foxy. Y estos son los pronósticos de la jornada número 7. Arrancamos. Se ven estos. Venga. Así es, mi buen Roger, jornada 7. Y se juega en fin de semana de, pues, casi, casi de grito de independencia, mi buen Roger. Así es. Que vivan mis pumas. No el cura de algo, porque ese güey ni lo conocí. No, no, no. Pero nos hizo la independencia. Así es, mi buen Roger. Pues, esta jornada número 7 ya arranca rapidito. Arranca el próximo viernes. ¿A qué hora, mi buen Roger? Así es, mi buen Foxy. El mismo viernes, este, 13 de septiembre, a las 6 de la tarde, desde el Estadio Pauhtémoc, donde la Franja del Pueblo recibe nada más y nada menos que a los Gallos Blancos del Querétaro. Un partido, pues, interesante, mi buen Foxy. Ambos equipos necesitan sí o sí ganar este partido, porque Puebla está en el lugar número 10 y Querétaro en el último lugar, mi buen Foxy. Con un punto. Con un punto exactamente no ha ganado. No ha ganado. Y, pues, Puebla ahí va, este, poquito a poquito, este, tratando de meterse a la zona de reclasificación, mi buen Foxy. La verdad está en Play-in. Exactamente. Pero, pues, necesita, necesita sacar puntos para poder escalar, este, posiciones o mantenerse en, 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 en esa zona de reclasificación, porque si no, se le viene la Nanay, mi buen Foxy. Y, pues, este, ya sabemos cómo es Puebla, un equipo muy regular. Pero, eh, sí, la ciudad de Puebla es muy bonito, muy bonito, eh, ya, ya lo fuimos a conocer. Ya conocemos, ya conocemos el estado de Pauhtémoc, muy bonito también. Y, este, la gente muy bonita también. Y, pues, eh, Híjole, ¿qué estaba? Va a ser un partido interesante. Ah, un partido interesante, sí, mi buen Foxy. Yo siento que aquí la localía va a contar mucho, y, pues, con este parón, yo creo que ambos equipos van a llegar, este, pues, tratando de, de sacar esos tres puntos para poder, este, sumar, sumar, perdón, este, unas posiciones. Pero, pues, yo siento que aquí Puebla es, este, pues, ampliamente favorito. Se enfrenta en el último lugar, y es un partido que puede, este, pues, tiene aspiraciones para ganar. Porque, pues, sí, sí se enfrenta a un equipo, pues, menor. Y siento que los tres puntos se quedan en casa. ¡Venga, Puebla! ¡Venga! Es ese partido, mi buen Royal, que parece que lo vemos cada fin de semana, mi buen. Roger, en el viernes Montanero, Puebla, Querétaro, Mazatlán, esos equipos que juegan todos los viernes. Interesante partido, este, con realidades, sí, un poco distintas, mi buen Royal, Puebla, pues, este, manteniendo, pues, una estabilidad dentro de su nivel, mi buen Royal, con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Y Querétaro, ¡ay! Querétaro, sí, está urgidísimo, mi buen Royal, de puntos, porque, sí, se le está viniendo la noche encima, y, pues, no nada más la noche, el tema porcentual, está, está en una situación bien complicada, urgencia para los gallos, para sacar este partido, que, pues, sería de los pocos que tiene, con la posibilidad de sacar puntos, y la del Puebla, pues, para seguir con esa estabilidad, que tiene dentro del torneo, pero, híjole, está bien bárbaro, mi buen Royal, está canijo, pero creo que yo me voy a ir con el gallo. Gallo, venga, el gallo pica, y va a ganar, se va a llevar sus primeras tres puntos, así que vamos con los gallos del Querétaro. Venga, eso, buen Royal, ¿cuál es el siguiente partido de esta jornada, número 7? Así es, el mismo viernes, a las 7 de la noche, desde el estadio, este, Jalisco, allá en Guadalajara, Guadalajara. ¡Hueles a pura tierra, mujer! ¡Eso! Con un buen tequilito, un buen tecuindo, y unas tortas ahogadas, mi buen Fuxi, los rojinegros del Atlas reciben nada más y nada menos que a los tuzos del Pachuca, un partido bueno, bravo, interesante, les recuerdo que Atlas está en octavo lugar, y este, Pachuca en el lugar número 14, está mal, Pachuca. Anda mal y de malas. Anda mal y de malas, exactamente, mi buen Fuxi. Sí, híjolas, híjolas, hasta comenzó, me dio una cabeza. Híjolas, pero yo siento que en este partido, Pachuca tiene un partido interesante, puede sacar estos tres puntos de visita. Atlas es un equipo que juega a lo Atlas, sí también está jugando bien, bien al fútbol, porque pues a lo que tiene está jugando bien, pero pues se enfrenta a un Pachuca que realmente cayó en un hoyo, pero puede salir en cualquier momento, y siento que en este partido puede salir de ese hoyo, de ese bache, pero pues no va a ganar por Pachuca. ¡Se van en tablas! ¡Venas! ¡Venas! ¡Eso! Atlas, mi buen rollo, que apenas perdió el invicto la jornada pasada. Exactamente. Llegaba a llegar, pues fue de los equipos que todavía estaban invictos hasta esa fecha, y pues se enfrenta a un Pachuca, pues que esa no es su realidad, mi buen rollo, la verdad nos estamos acostumbrados a ver a Pachuca siempre, pues por lo menos de los ocho primeros lugares, y pues es un equipo que tiene un gran técnico, que tiene buen equipo, mi buen rollo, tiene mucha juventud y puede explotar, como bien dices, en cualquier momento, puede resucitar estos tuzos para, pues aspirar a algo en este torneo, pues si se enfrentan a un Atlas, que la verdad es un equipo que, bueno, es difícil hacerle un gol, tiene una gran defensiva y un gran arquero, y pues es complicadísimo, la verdad, este, el equipo de Rojinegro es más en casa, y yo creo que los tres puntos se quedan en Guadalajara, mi buen rollo. El Rojinegro va a ganar estos tres puntos, y va a brindar con un tequilita la victoria, así que vamos con los Rojinegro, ¡Venga! ¡Eso! Saludos a mi amigo Javi. ¡Venga Javi! Venga, el buen rollo, pues... Algo así va la rola, ¿no? Algo así creo que sí. Vámonos con el otro partido, este maratón de viernes, pues hay un buen de partidos en viernes, mi buen rollo. Así es. ¿Desde dónde? Así es, el mismo viernes a las ocho de la noche, desde la frontera, la frontera, la frontera. Así es, mi buen fuxi, desde Ciudad Juárez. ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! Los bravos de Juárez reciben nada más y nada menos que a los cañoneros de Mazatlán, mi buen fuxi. Cuartido interesante, ¿eh? Otro partido de los que vemos cada viernes rotanero, mi buen rollo. Exactamente. Y con Mazatlán en el lugar número 13, 13, y Juárez en el penúltimo, en 17. Mazatlán que, pues, este, hizo una buena Leeds Cup, mi buen rollo, y, pues, este, regresó a la liga, y, pues, ganó, como que es, no, empató, no, empató, se lo desinflo un poquito, pero, pues, este, tiene una oportunidad, mi buen rollo, ante unos bravos, pues, que, que la verdad, pues, siguen mal, y de malas, y, pues, a ver qué pasa. Exactamente, pero, pues, es un partido complicado, porque van de visita, los cañoneros, pero, pues, yo siento que tienen con queso las quesadillas para sacar un empate, otro empate, venga, va a ser viernes de empates, venga. Venga, híjola, híjola. Sí, este, interesante partido, interesantísimo partido, pues, de dos equipos que, que también, estos son sus partidos que deben de sacar y aprovechar los puntos para, pues, seguir escalando posiciones. Que empate Mazatlán, porque, si no, pasa la América. Sí, pues, va a estar, este, bien, bravísimo este partido, ahora sí que bravísimo por los bravos, porque, pues, no creo que sean, sean pan comido para los, para los cañoneros, este, los dos equipos con, con problemas, con problemas, este, en su estructura futbolística, pero, yo creo que, yo voy con Mazatlán. Mazatlán, es el que Mazatlán le... Yo le veo más, más cañón a los cañoneros. Eso. Traen más, más, traen, traen balas en los cañones, el buen Roger, y yo creo que se van a llevar estos tres puntos. Así que, vamos con, el Mazatlán. La cuadra del Mazatlán. Venga. Venga, eso. Y de ahí, el buen Roger, pues, vamos, voló ping pong con el siguiente encuentro, en este viernesito botanero. Así es, el mismo viernes a las 8 de la noche, desde el mismísimo volcán. ¿Desde el Popo? No, desde San Nicolás. No, desde los Garza, el buen Foxy. Ah, yo sé que es del Popo. Sí, los Tigres, los Tigres reciben nada más y nada menos que al Atlético de San Luis. Tigres en segundo lugar y Atlético de San Luis en séptimo. Dos equipos que están haciendo, pues, bien las cosas. Pues, ya sabemos el poderío que tiene Tigres, esos jugadores que tienen que hacen añicos a toda la defensiva. Pregúntele a Pumas. Pregúntele a Pumas, exactamente. Ay, me recuerden eso. Y una técnica de San Luis, pues, por lo que tiene, pues, está en buena posición. Pues, San Luis, o sea, se hace fuerte en casa. Es donde rescata los puntos y donde tiene aspiraciones. Fuera de casa, sí lo veo complicado. Pues, realmente un equipo a ese nivel, porque no está a nivel de Tigres, la verdad, no está a nivel de Tigres. Un equipo a ese nivel está haciendo bien las cosas de local, porque, pues, es donde puede aprovechar para sacar puntos. Le puede alcanzar ganando los puntos de local para meterse a una línea. Exactamente, por eso digo que está bien ese equipo, porque, el Atlético de San Luis, porque en casa está haciendo bien las cosas. Pero, pues, sí le cuesta mucho salir de casa y, pues, se va a meter al volcán, donde pesa muchísimo ese estadio, mi buen Fuxi, yo siento que los tres puntos se quedan en casa. Ampliamente favoritos los Tigres. ¡Venga! ¡Venga Tigres! Sí, mi buen brother, este partido, este, yo se lo veo un poco, un poco desequilibrado. A pesar que Tigres no está en su mejor momento, mi buen amigo. Yo no veo un Tigres tan, tan poderoso como otras ocasiones, pero está en el segundo lugar, mi buen brother. Pero, está ganando. Está alcanzando y, pues, la verdad, pues. Es que tiene muchas individualidades que... Mucha experiencia combinada con juventud y esa juventud tiene mucho talento, mi buen brother. Exactamente. Tiene mucho talento, este, también hay que ver, porque, pues, hay algunos seleccionados a ver cómo regresan. Va a ser un partido interesante, pero, pues, sí, yo creo que en el volcán, pues, Tigres es ampliamente favorito. No creo que rompan la quiniela los potosinos. Y me voy con Guiñac y compañía. Así que... Córdoba, Lainez, Marcelo, mi cuñado. Así es que vamos con los... No tenía que decir. ¡Tigres! ¡Venga! ¡Royer! Vámonos con el siguiente encuentro de esta jornada 7-Eleven. Así es, mi buen... Ahí ya le hice comercial a... Ahí al... Este... Al William. ¡Ja, ja, ja! A su chamba. A su chamba. Venga. Este... Ojalá nos patrocinen. Ojalá nos patrocinen. Nos patrocinen ahí 7-Eleven. Por favor, pónganse la del Puebla. Eh... Así es, mi buen Buxi. El mismo viernes a las 9 de la noche. Desde... Este... Aguascalientes, su... Aguascalientes, su... Rayos y centenas. Tierras hidrocalidas. Mi buen Buxi. Eh... Los rayos de Anelcaxia recién nada más y nada menos que... A mis gloriosos Púbalos. ¡Aso! Partido bravísimo para los del Puebla. Noveno contra onceavo. Partido bravísimo para los del Puebla. Porque normalmente no nos va muy bien la alianza. En San Vicente, en Aguascalientes, mi buen Roger. Pero pues... Los Pumas... Bueno, no los Pumas, sino... Última llamada para Gustavo Leva, mi buen Roger. Porque la verdad la está cajeteando bastante con el equipo. Que la verdad es un equipo bueno, mi buen Roger. Tiene buenos jugadores. Pero no lo está sabiendo aprovechar, la verdad, Lema. Y si no saca este partido... Yo ya le daría las gracias, mi buen Roger. Antes de que nos eche a perder más el torneo. ¿Crees? Antes de que me hagan pasar más corajes. Vea como ya está quedando pelón de tantos... ¡Qué corajes! Ya, 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 también. Bueno, cállate. Pero pues... Pues ya sabes que la fe muere. La fe y la esperanza es lo último que deben de morir, mi buen Roger. Así es. Yo creo que Pumas pues tiene que ponerse las pilas. Sobre todo los jugadores. Que pues independientemente de lo que haga Gustavo Leva. A ellos saquen su coraje y su calidad. Para sacar este partido adelante. Y se lleven estos tres puntos. Así que confío en los Galácticos. Que vamos a llevarnos estos tres puntos. ¡Venga Pumas! ¡Venga! ¡Vaya! Así es, nuevo Fuxi. Un partido interesante. Buenísimo. Va a sacar rayos. Rayos y centenas. Rayos y centenas. Como tú bien dices, mi nuevo Fuxi. Hícolas. Hícolas. Un partido muy, muy bravo para Pumas. Como tú me lo comentas. Se le complica mucho ir allá a Tierras Hidrocálidas. Pero pues yo siento que tiene con queso las quesadillas Pumas para poder salir avante de ese partido. Tiene un chino huerta. Depende de cómo se regrese también. Que está haciendo muy bien las cosas. Que grande o chino. Pues fue el mejor de la selección. A mi punto de vista fue el mejor de la selección. Él y Romo. Él y Romo. Él y Romo. Jugaron muy bien al fútbol. Pues tiene igual un portero muy buenísimo que es Julio González. Y pues al menote también. Que pues ahí también está haciendo bien las cosas. Hícolas. Sí. Sí. Tiene un buen, un gran equipo. Pero pues del otro lado también está cambiando. Mi buen Fuxi. Que puede vacunar. Pero yo siento que Pumas tiene con queso para salir adelante. Y Pumas gana este partido. Venga Pumas. Venga Goya. Bueno, pues llegó el momento Cachichurris para que invites a toda la bandita. Ahora sí la dice bien. Que nos ve y nos sigue. Y a la que no nos sigue. Pues por eso que la inviten. Así es mi buen Fuxi. Quiero invitarles cordialmente a que se suscriban. Si ya llegaron este momento del video. Es momento de suscribirse. Picar a la campanita. Dejar sus comentarios. Mi buen Fuxi. Sus pronósticos. Ya saben que el que tenga más de 7 asientos y sea ganador. Pues se gana un premio de 200 barotes. Mi buen Fuxi. 200 barotes que sirve muy 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 bien para una recarguita. Y un ciccito. A ver que otro canal de pronósticos les da varito. Exactamente. Ahí se las dejamos. Ahí se las dejamos. Pero pues ya saben. Muchos seguidores ya saben lo que es ganar. Y ahí está el barote. Si o no. Si o no. Ahí está el baro. Bueno no barote. El baro. Porque si es poquito. Pero ahí está el baro. Así es. Nos pueden seguir en YouTube. En Facebook. En Instagram. En todas las plataformas de podcast. Y en donde más. Estamos como crónicas desde la cancha. Ah si. Como crónicas desde la cancha. No cuesta nada. Y pues ayudaría. Nos ayudarían. Y se ayudarían a ustedes mismos. Así es. No les cuesta nada suscribirse. Y pues ya saben dejar sus pronósticos. Tienen posibilidad de ganar 200 barotes. Y pues ahí está la indicación abierta. Y si quieren dejar cualquier tipo de comentario. También este. Los leemos. Es válido. Es válido también. Los leemos. Y pues ahí estamos al pendiente. Venga. Venga. Pues quédense al final. Porque vamos a decir el ganador. Que tenemos pendiente. Mi buen Roger. De la jornada número 5. Ahí quédense hasta el final. Porque daremos a conocer el nombre del cachirul ganador. Mi buen Roger. Venga. Pues ya vámonos con el siguiente. Con el segundo tiempo. Mi buen Roger. Comenzan estos pronósticos. Con la culminación de esta jornada número 7. Así es mi buen Foxy. Partidazo. Partidazo. Que se va a vivir el sábado. El sabadito 14 de septiembre. Un día antes del grito. Pueden empezar a dar el grito. Los aficionados de estos equipos. Mi buen Roger. Así es mi buen Foxy. Desde Toluca. Estado de México. Desde el mismísimo Nemesio 10. Donde los diablos rojos del Toluca. Reciben nada más y nada menos que. A los Xolos de Tijuana. Digo partidazo. Porque es tercero contra cuarto lugar. Dos equipos que andan bien. Dos equipos que andan muy bien. Mi buen Roger. Tijuana. Con la llegada de Juan Carlos Osorio. Pues ha mejorado bastantísimo. Exactamente mi buen Foxy. Con un partido de más Tijuana. Exactamente. Pero pues ahí está en la cuarta posición. Toluca en tercero. Yo siento que en ese partido. Mi buen Foxy. A los de la frontera. Se les va a complicar mucho. Porque es una ciudad muy alta. Pues Toluca. Y es un estadio muy complicadísimo. Mi buen Foxy. Yo siento que en ese partido. Toluca gana ese partido. Y se lleva los tres puntos. Venga diablos. Venga. Sí. Visita bravísima. Ahora sí que. Que los Xolos tienen. Tienen brava la visita. Como sus compadres. Como sus compadres. Va a estar bien complicado ese partido. Porque se enfrenta a un Toluca. Que yo creo que es de los candidatos. Mi buen Roger. Por lo mostrado hasta ahorita. Yo creo que es de los cuatro candidatos. Que podrían ganar el torneo. Y ya le hace falta al Toluca. Mi buen Roger. Me parece que desde el 2010. No son campeones. Mi buen Roger. Así que ya urge un título. Choricero. Pero pues si va a ser un partido. Va a ser interesante. Va a estar entretenido. Va a ser muy dinámico. Mi buen Roger. Es dos equipos que les gusta. Que están jugando bien al fútbol. Como tú lo comentas. Pero pues yo coincido con ti. Yo creo que el diablo. Va a ser sus diabluras en casa. Mi buen Roger. Y se van a llevar esta victoria. Así que vamos con. Chorizo Power. Y de chorizolanda. Mi buen Roger. Que otro partidazo tenemos. Así es mi buen Fuxi. Partido de la jornada. El sábado a las 7 de la noche. Desde Ciudad de los Deportes. Donde las águilas de la América. Reciben nada más y nada menos. Que a las Chivas Rayas de Guadalajara. Clásico de clásicos. Mi buen Fuxi. Partido buenísimo. Interesante. Híjolas. Mi buen Fuxi. Muy apretado para los de casa. Porque pues. En ese estadio no están metiendo gente. Mi buen Fuxi. Ni goles. Ni goles. No están metiendo nada. Ni las manos. Ni las manos. Exactamente. Y pues se enfrentan a unas Chivas. Que. Híjolas. Mi buen Fuxi. Si ven en sexto lugar. Pues que mejor esta oportunidad. Para salir del bache. Exactamente. Reconciliarse con la afición. Con la afición. Sí. No. Fíjate que. O sea. Este. Yo creo que. Yo creo que es otro tema. Ya que no metan gente ahí en ese estadio. No es porque ande mal. Sino. Ha de ser otro. Otras circunstancias. Muchas circunstancias. Porque pues. Como dicen. También que. El estacionamiento es muy chico. Queda. Es muy difícil llegar a ese estadio. El. Pues. No se compara con el Azteca. O sea. Muchas circunstancias. ¿No? No están conformes con ese estadio. X cosa. ¿No? Pero yo creo que de que ande mal en América. No es eso. No es de que no metan gente. Pero siento que en este partido. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Tú bien lo dijiste. Salimos de este bache. Tenemos a. A buenos jugadores. Ya. A dos que a tres que ya regresan. Creo. Y. Pues. Tenemos ahí a. Aguirre. Aguirre ya regresa. Ya regresó Aguirre. Ya regresó Kevin. Exactamente. Y. Pues. Y. Yo siento que sin este partido. La América tiene con queso las quesadillas. Para poder salir adelante. Esperemos. Primeramente Dios. Y. Que ganemos este partido. Venga. Venga. Es un clásico. Mi buen Roger. Que llega en circunstancias. No muy. No muy comunes. En los últimos años. Mi buen Roger. Porque llega todo a la inversa. Exactamente. Llega a Chivas mejor. Que la América. Normalmente es al revés. Mi buen Roger. La América lleva como favorito siempre. Ante unas Chivas. Pues que siempre andan trastabillando. Pero pues ahorita viene la Chivas on fire. Mi buen Roger. Ahora se cambió la. Se cambió la. La moneda. La moneda. Pero pues eso no quita que. Pues sea un partido. Vibrante. Emocionante. De goles. Son los equipos. Pues que. Que se odian en la cancha. Hasta ahí. En la cancha nada más. Va a ser un partido muy muy bueno. Pero pues este. Yo creo que ni así le alcanza la Chivas. Mi buen Roger. ¿No? No. La verdad. Es un tipo de partidos. Cuando vienen de favoritos. Que metan al Chicharito. Pues ya. De favoritos. La cajetea. Mi buen Roger. Yo creo que esto se va a ir en un empate. No. Va a haber un empate. En Ciudad de los Deportes. Que metan al Chicharito. Igual le mete gol. No. Igual mete el del empate. El del empate. A su porterío. A su gol. A su gol. Así que vamos con las tablas. Venga. No. Venga. Mi buen Roger. Del clásico. Del clásico. Del clásico nacional. ¿A dónde vamos para el siguiente encuentro? Así es mi buen Fuxi. El siguiente encuentro es el mismo sábado a las ocho y media de la noche. Desde León, Guanajuato. ¿Dónde? La tierra. Ah no. ¿Dónde? ¿Qué es la vida? No vale nada. La tierra. ¿Qué tiene que ver? La tierra. ¿Está mojada? Está mojada. No. No. Está en Guadalajara. No. Pero también llovió allá. Ah. También está lloviendo. Sí. Güey. También regalan el pasto. También regalan el pasto. Exactamente. Así es mi buen Fuxi. León recibe nada más y nada menos que a la máquina de Cruz Azul. Partido interesante. Partido vibrante. Mi buen Fuxi. Un buen partido que se va a vivir allá en León, Guanajuato. Híjole. El primer lugar contra el lugar número 16. No. Pues Cruz Azul ampliamente favorito. Sí. La verdad. Partido bien disparejo. La máquina super libre. Mi buen Roger. Jugando bien. Vienen de ganarle a la América. Mi buen Roger. Con un gran nivel. Mi buen Roger. Hacen Antuna. Pues creo que eso les ayudó. Mi buen Roger. Y más. Yo creo que también coincido contigo. Cuatro nos metieron. Yo creo que coincido contigo. La máquina ampliamente favorito. Y se lleva los tres points. Venga. Cruz Azul. Venga. La máquina. Bueno Roger. Pues ya vamos con el último partido de esta jornada número 7. De la todopoderosa y desastrosa Liga MX. Así es mi buen Fuxi. Cerramos el mismo sábado a las nueve de la noche. Desde territorio Santos Modelo. Donde los Santos. Los Guerreros. Ajá. Bueno, así los Guerreros. Los Guerreros de la Comarca. Lagunera. Sí. Reciben nada más y nada menos. A Monterrey. Eso. Eh. Buen partido. Buen roger es. Santos no anda bien. No. No quiero decirlo. No anda bien. Y Monterrey. Pues hay. Desde la llegada de Michelis. No ha ganado un buen roger. No. Pero pues va en quinto lugar. Va en quinto lugar. Pero con un partido más también. Igual Santos. Los dos con un partido más. Es un partido. Pues ya tiene cierta rivalidad. Buen roger es una rivalidad de allá del norte. Pues ya se traen ganas. A ambos equipos a jugar a finales. De Liga y de Coca-Cola. Va a ser un partido que pinta interesante. Buen roger. Santos. Pues si va a tener la obligación de ganar estando en casa. Pero pues si lo veo bien complicadísimo. Anteo en Monterrey. Pues que tampoco gana. Buen roger. Pues por eso yo me voy con el empate. Empate. No. Yo si. Yo si lo veo muy un poco disparejo. Monterrey pues tiene mejor equipo. Santos que si no se está. Ni las manos están metidas. Si dices que la América no mete las manos. Imagínate Santos. No. No. Si yo si veo un partido muy disparejo. Siento que en ese partido. Monterrey saca tres puntos. Y son sus primeros de. ¿Cómo? De Michelis. De Michelis. De Michelis. Venga. Pandilla. Venga. Eso. Eso. Bueno ayer pues ya con esto terminamos esta jornada. La número siete. Finish. Estamos arrancando el segundo tercio del torneo de mi buen roger. Y pues este. Estos parones de fecha FIFA y de Leeds Club. La verdad. Son una porquería de mi buen roger. Porque nada más. Nada más. Es como si. Como si a mitad del primer tiempo. Hidratación. Si. Si. No. Es un desmadre. Es como si le estás poniendo Jorge al niño de mi buen roger. Y te tocan el timbre de mi buen roger. Que madre. Que madre. Es que me voy a parar. Pero pues te desconcentra. Ajá. Y este. Pero pues ya. Ya que nos queda mi buen roger. Ya de aquí. Pues ahora venía algunas jornadas dobles. Mi buen roger. Y pues ya se viene la recta final del torneo. Y pues este. ¿Qué crees? ¿Qué? Tenemos un ganador. De la jornada número cinco. Mi buen roger. Venga. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es nada más y nada menos que nuestro amigo. Tomás Martínez. Mi buen roger. ¿De nuevo? Tomás Martínez. Bueno ya. Parte de su familia ya ha ganado. Pero él no. Él no. Primera vez. Primera vez. Ha estado en la ruleta. Ah bueno. Ha estado en la ruleta. Pero pues ya. Le va a gustar. Le va a gustar. Primera vez. Te gustó. Venga. Felicidades. Venga. Felicidades Tomás. Estas. Nada más. Ponte en contacto con nosotros. Para hacerte la transferuki. De tu premio. Roger. Y pues de la jornada seis. Mi buen roger. Está pendiente. Pero pues. Al parecer. Me ha acabado de hacer la suma. No va a haber ganador. Pero ya se los confirmamos. En el siguiente videito. Venga. Y este. Pues ya con esto nos despedimos. Mi buen roger. Ah bueno. Antes. Este. Quiero felicitar. Mi buen roger. A los Diablos Rojos del México. Campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Que arrasaron en cuatro partidos. A los Sultanes de Monterrey. Venga. Felicidades. Los Diablos. Llegó su título número 17. El más ganador. Mi buen roger. Y pues mañana. El martesito. Pues se vienen partidos importantes. La selección contra Canadá. El molero. Amistoso. Bueno. Está buena. Está buena. Canadá. Canadá. Que llegó en instancias. Este. Pues. Más. Más. Más lejos. A semifinales. En la Copa América. Y pues. Enfrente a México. Va a estar. Una buena prueba. Una buena prueba. Al frente a la selección. Pero el partido importante. Mi buen roger. La selección femenil. Sub 20. Juega. Contra Estados Unidos. Mañana. Por el pase. A cuartos de final. A cuartos de final. Entonces. Hay que apoyar al tri. Ojalá. Les vaya bien. A las chicas. Y pues. Echemos. Pues. A uno. A las gabachas. A las gabachas. Venga. Y pues. Se vienen partidos importantes. Y pues. Este. Ya con esto. Nos despedimos. Mi buen roger. Este. Pues. ¿Qué más? Unita. Nosotras. A la bandita. Así es. Este. Estamos en YouTube. Facebook. Instagram. En todas las plataformas de podcast. Estamos como crónicas. Desde la cancha. Recuerden. No cuesta nada. Dejen sus pronósticos. Ya saben que hay un problema de 200 pesos. Si no preguntenle a Tomás. Ahí está. Tomás. Uuuu. No ya no. Tomás. Tomás no. Este. Que ganó. Fue el ganador. Y pues. Ustedes pueden ser. Los próximos ganadores. Ahí están. Métanle. Sus pronósticos. Y pues. Mándalos. Ahí. A nuestro canal. Están todos invitados. Y pues. Como dice el buen bicho. Muy buen. Ah. No es cierto. Lleguen las plantitas con. Agua. Ajá. No con pipí. Y coman muchas frutitas. Y verduras. Tortillita. Con chelita. Y como dice el buen bicho. Su. Su.